Bueno señores, seguimos por aquí compartiendo en lo que es la fiesta del grupo de medios Telemicro y estoy ahora en compañía con Fausto Mata, boca del piano. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Con un placer, contento, viendo la gran familia Telemicro, como tú acabas de decir, viendo nuestros compañeros, no solamente los que están aquí en la capital, sino en diferentes regiones del país. Ver que tenemos tanto en común. Como un jefe, una empresa, un pueblo, porque somos un pueblo que hacemos televisión, radio, redes para el pueblo y estamos felices. Fausto, ¿cómo van las producciones de películas para el 2024? Bueno, en estos momentos tengo tres películas, gracias a Dios. Una en Puerto Rico, dos en República Dominicana que van a salir, gracias a Dios. Tengo una en HBO y tengo otra en Disney, que son las películas que ahora mismo no tienen encendidas. Y vamos a rodar Sankipaki 4, por fin, en febrero. Ahí estamos. La gente estaba esperando esta fiesta. ¿Cómo te sientes luego de estar fuera de todo ese público hace más de tres años y hoy estamos por aquí? No, me siento bien, ya no sabes. Ver que todavía esta empresa se mantiene sólida, ver que la gente todavía le tiene cariño a esta empresa. Ver que todavía la gente quiere a uno. Después de tanto tiempo, después de 24 años que tengo yo en la televisión, en los medios. Es una bendición. Primero, gracias a Dios y gracias a todas las personas que siguen aún. Vi en una ocasión también en Puerto Rico, hacer una gestión para una película. El apoyo de los boricuas hacia Fausto Mata. No, no, número uno. Los boricuas me quieren como aquí, local. Me quieren muchísimo. Ellos no me ven como un dominicano. Me ven como un boricuas más. No tengo como agradecerle a mis hermanos boricuas, mi segunda patria. Y yo siempre he dicho que si yo muero, que me cremen y me tiren en el Canal de la Mona entre Puerto Rico y Puerto Rico. Ah, dividido. Hermano, un mensaje final a toda esa gente que está ahí. Señores, bendiciones, juventud que quiere echar para adelante. No se lleve de nadie. Echen para adelante y pónganse en manos de Dios. Que el futuro es de ustedes. Muchísimas gracias, hermano. La palabra de Fausto Mata aquí en la fiesta del grupo de medios y telemicron. Continuamos lo que se mueve.